Bueno, amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles. Nos encontramos en el Paris Media Center, que ha plantado el comité organizador en un centro de verdad emblemático, un edificio histórico que se llama Le Carreau du Templo. Espero haberlo pronunciado bien y si no, nos encontramos con el voluntariado, creo que es sinceramente necesario, importante, una herramienta fundamental para nosotros como medios de comunicación y, por supuesto, para quienes están alrededor de la cobertura de estos juegos. Por favor, regálame tu nombre. Teresa. Teresa, muchas gracias. A ver, Teresa, cuéntanos un poco de la historia de este edificio. Bueno, pues esto era un antiguo mercado, ha sido mercado ya en la Edad Media, no con esta estructura, se construyó en el siglo XIX y estuvo a punto de perderse en los años 40, pero por iniciativa de la ciudadanía se recuperó, se mantiene y hoy es un espacio público de la Ville de París. Tiene instalaciones deportivas y se usa para todo tipo de exhibiciones. Durante los juegos va a ser vuestra casa, la casa de los periodistas, aquí os acogemos, encantados. Cuéntanos un poco de las características, porque hace un rato nos dio un paseo padrísimo, ya lo vemos en las imágenes que están justo ahora viendo nuestros amigos, pero cuéntanos, hay prácticamente todo para que nosotros nos podamos desarrollar. Por favor, explícale a nuestros amigos o cuéntales qué es lo que tenemos. Pues es un espacio de trabajo para periodistas, de hecho estamos abiertos 24 horas durante los juegos, mañana tarde o noche, para que los periodistas de todo el mundo puedan conectarse. Tenemos espacios de trabajo, tenemos estudios de radio, estudios de televisión que están a vuestra disposición, zonas más tranquilas por si hay que hacer reuniones y en fin, todo lo que podáis necesitar, cafetería, restauración, hacemos millones de talleres también sobre la cultura francesa, talleres de gastronomía, demostraciones, conferencias, en fin, todo lo que pensamos que os pueda gustar. Me imagino que ahora tú como voluntario o como voluntaria estás feliz con este trabajo, en México le decimos chamba, con esta chamba, caramba, qué envidia. Sí, la verdad es que estoy encantada. Yo soy española, pero vivo en París y entonces para mí era la oportunidad, realmente los Juegos en tu ciudad, yo creo que una vez en la vida pueden pasar. Entonces queríamos participar, yo hablo con otros voluntarios, cada uno tiene una motivación, pero para todos es una oportunidad, entonces encantados realmente. Bueno, debo decir y compartir mi querido Marco que está ahí en la cámara, ya llevamos varios Juegos Olímpicos y la verdad es que no me había encontrado un centro de medios tan bien adaptado, tan bien hecho, tan bien pensado, que eso es fundamental, con la agilidad que se requiere y que se transmite, por supuesto, al periodista. Muchas, muchas felicidades, tú eres parte, por supuesto, de esto, eso es muy importante. El último eslabón, daremos la felicitación a toda la Ville de París que lleva años trabajando en esto, pero la verdad es que es un espacio precioso. Sí, es sinceramente espectacular, es espectacular, créanmelo. Bueno, ¿algo más que nos quieras compartir o agregar? Pues realmente que disfrutéis del sitio, estamos aquí para vosotros, nos encanta que vengáis a nuestra ciudad, incluso los que no somos parisinos nos sentimos parisinos. Bienvenidos a París. Muchas gracias. Bueno, amigos de Vértigo, un poquito de lo que existe en esta cobertura de los Juegos Olímpicos de París. Lugares como estos, usted sabe que París es un lugar culturalmente hablando riquísimo, en todos sentidos se adaptaron para darle una esencia muy particular a estos Juegos Olímpicos de París 2024. Recintos adaptados o para competencias o para ejercicios como estos, el periodístico. Saludos. ¡Gracias!